Hemos logrado llevar a cabo un grupo de estudios de la Universidad Latinoamericana, desde antemano también, el profesor Leonardo Tobar, por haber aceptado la invitación desde un principio, profesor de la Universidad Santo Tomás, de Bogotá. Tiene estudios en filosofía, maestría, doctorado en pedagogía. Digamos que ha sido una labor investigativa bastante larga, la que ha hecho profesor. También damos las gracias al Departamento de Filosofía por haber de alguna manera apoyado esta actividad académica, que no de manera fácil hemos podido hacer, digamos, por las circunstancias logísticas, económicas, y a veces un poco hasta políticas, sistemológicas, ontológicas. Entonces, es como ir abriendo brecha ante, digamos, un discurso, digamos, bastante añejo, pero bastante tradicional. Pero la idea es establecer ese diálogo tan necesario que permita enriquecer las diferentes culturas, que se permitan fortalecer. Entonces, pues, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Leonardo, ya que por cuestiones de tiempo, digamos, no podemos largarnos demasiado. Tenemos también previsto una actividad musical, artística. Entonces, esperemos, pues, que haya una retroalimentación de partes del auditorio, que hayan preguntas, que hayan opiniones, y así de esta manera poder, digamos, enriquecer un poco más el contenido de esta conferencia que es sobre Enrique Düssel, la ética de la vibración, la filosofía de la vibración, y el paradigma de la ética del discurso, de Carlos Toadon y Dürgen Haber. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me complace mucho estar aquí, en esta invitación de Camilo, del Grupo de Estudios de Pensamiento Ratificano, pues, de la Universidad del Valle, y ahora por las consultorías electorales, aquí en el recinto del Colegio de Santa Liberada, que, como les comentaba yo a sus compañeros legendarios en esta calle, en general, en este país. Debo decir que, pues, ya tengo costumbre de estos retos, el reto de que hay elecciones, de que hay mundial. Pues, en 2012 tuve oportunidad de hacer una charla sobre la Escuela de Frankfurt en la Universidad de Distrital, el nuevo día de la presentación de Paul McCartney, y, bueno, salió muy bien, así que esperemos que salgan también. Camilo me había dicho que era un grupo de estudiantes, pero yo creo que es más bien un grupo de estudiosos, escuelas, casi diría yo, en términos de reconocimiento ratificano, y más específicamente de la obra de Ducer, así que creo que es más lo que con sus intervenciones podrán aportarme que lo que yo podré enseñarles. Pero, igual, pues, se trata de dialogar. En efecto, pues, en la Universidad de Santos Tomás, en su Facultad de Filosofía y Letras, desde hace, por lo menos, tres décadas, hemos desarrollado, dentro de una promoción amplia, filosófica, una, un cierto enfatiz en pensamiento filosófico en y desde América Latina. Desde eso es Don Indy, el grupo de investigación, Bartolomé de las Casas, Cloriento, y al cual pertene también la Cian Pachón, a quienes nos hicieron ustedes hace algunas semanas. En ese marco, publicamos la revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, o, pues, espero que esté llegando aquí a la Universidad. En ese marco, también realizamos cada dos años, desde 1980, el Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana. Precisamente hace un año, más o menos, por estos días, nos conocimos con un amigo que estuvo acompañándonos con motivo del decimo quinto congreso, que fue relacionado con filosofía a la memoria, memoria y filosofía. Y, pues, en ese, con motivo de los congresos, de la revista, pues, hemos recibido allá la visita de importantes pensadores, que, como el propio Enrique Duce, el Horacio Cerruti, por ejemplo, el año pasado que estuvo Horacio Cerruti, estuvo Reyes Mate, bueno, han estado otras personas aquí, pues, en ese sentido, qué bueno que otras escuelas, con el empuje de estudiantes como ustedes, pues, se abran también a esa posibilidad, que es una posibilidad dentro de la amplia gama del pensamiento filosófico. Quizás en alguna época se procuró hacer un cierto proselitismo latinoamericanista, que, no, hoy en día, pues, lo vemos de una forma pluralista. Ahora, el pluralismo no impide que uno tenga sus posiciones, va a ser atraer a frente a sus posiciones. Bueno, digo todo esto en términos de ambientación general, y como ver posibilidades de diálogo, como estos ciclos que ustedes, tan interesantemente, han llevado a cabo. Menciono, tal vez, otro escenario, que es la maestría que tenemos en la Universidad latinoamericana, en la cual Damián, Santiago Castro, otros colegas, trabajamos, que después también fue, en un momento dado, de interés para estudios, para intercambio con ustedes aquí, y en otras partes del país, y por supuesto, América Latina, en donde hay interés por estas, por estas temáticas. Bueno, dicho eso, entonces, en términos muy, muy escuetos, mi intención es mostrar el mutuo aprendizaje que se ha dado entre la ética del discurso y la filosofía de la liberación. En otras ocasiones, y que ya voy a mencionar, he procurado trabajar la prioridad de una sobre la otra, o el debate en sí mismo, sé que, pues, hay personas que están trabajando eso, pero aquí, prefiero colocar una situación de diálogo entre estas dos posturas dentro de la ética contemporánea. La ética del discurso, muy especialmente en la versión de Karo Toape, y la filosofía de la liberación, la ética de la liberación más estrictamente en la versión actual de Enrique Enrique Dulce, ¿no? De alguna forma, es una posición de conciliación, lo que no haga quita que veamos la extensión de las diferencias entre una y otra posición, pero digamos que no me situo como aquí en este ámbito latinoamericanista, mostrarla para el dominio de la propuesta de Dulce sobre la posición, esta posición de cantismo reformulado de Apple y de Habermas, ¿cómo tampoco se trataría en otro tipo de escenario entonces mostrar que Dulce se equivocó frente a las propuestas de estos dos pensadores alemanes, ¿no? Mi posición en este momento es más conciliadora si se quiere sin quitar la diferencia por supuesto las opciones que tenga cada cual. Con tal finalidad entonces vamos a situarnos 15 años largos atrás. Ortega de hacer una de esas propuestas historiográficas que hizo a producto de las generaciones pues ponía como 15 años como el ámbito de una generación entonces siguiendo esa pauta nos estaremos situando una generación atrás lo cual para ustedes que son jóvenes entonces toda su vida como quien dice nos situamos en 1998 en 1998 hay 13 13 eventos que me parecen significativos en función de los que les quiero decir el primero el primero como saben los que trabajan directamente a Dutel es que él publica lo que él mismo señala y que todo indica que es su opus magma su obra más significativa que es la ética de revelación en la edad de la globalización y de la instrucción obra con la cual pues ciertamente no rompe con su filosofía y con su ética de revelación anterior la que ha formulado desde los 60 y que había seguido diferentes etapas pero sí marca lo mismo lo señala una inflexión en su pensamiento ya de su pensamiento maduro y es el punto partida que ha venido desarrollando en estos últimos años después de la ética dentro de una política crítica y que está en desarrollo y que esperemos que la salud y las otras ocupaciones del profesor Enrique en la Ciudad de México le permitan pues culminar el proyecto planeado ya lo podemos mencionar bueno pero en ese mismo año el profesor Guillermo George Vázquez que como sabemos falleció a principios del año pasado publicó un artículo muy comentado que de alguna forma me va a servir de bueno bisagra como dicen los genealogistas me va a servir de si ustedes vienen más bien de ley motif para la reflexión que quiero hacer a propósito del diálogo entre ética y discurso y filosofía o ética de la liberación es el artículo que publica en ese igoría dentro de una convocatoria que dice Reyes Matea que significa pensar en español el artículo tiene el título del artículo de Guillermo Hoyos en sí mismo el argumento la divisa que él desarrolla y que luego repite en diversas ocasiones a propósito de su tema dice o decía pues es el profesor Guillermo filosofía latinoamericana es no es más que el uso de la razón práctica entonces quiero que recordemos ese argumento lema la filosofía latinoamericana no es más o es ante todo el uso de la razón práctica y junto a ese hay otro otro evento que se desarrolla en aquel 1998 que es que en la Universidad Santo Tomás con la presencia precisamente de Hoyos y del propio Düssel desarrollamos bueno en ese momento lo llamamos el primer simposio de estudios humanísticos y se decía primero porque se esperaba que hubiera segundo pero no hubo segundo desarrollamos este simposio llamado la posmodernidad a debate en que los ponentes principales fueron los dos mencionados más Gianni Bátimo como representante del pensamiento posmoderno esto que sumariamente y de pronto y propiamente se daba lugar y que era lo que se discutía más en aquellos 80 aquellos 90 digamos que como motivo de discusión la posmodernidad ya no está presente independientemente de que se dé esas pautas de pensamiento bueno entonces precisamente Dulce con su libro recién publicado o yo digamos con un artículo recién publicado obviamente no es una forma de plantearlo entonces entran a discutir con la posmodernidad bueno también participamos otras personas tanto de las natos tomadas como de otras espaldas de filosofía pero digamos que ellos fueron los ponentes centrales precisamente es el libro que compilamos a propósito de este encuentro brevemente aunque no es nuestro tema hoy como se estructuró la discusión esquemáticamente hablando porque por supuesto al profundizar se ven los detalles de matices entre estas tres posiciones la posición de los llamados sumariamente por modernos representados por el así llamado pensamiento débil de bátimo la posición inspirada en en la tradición de Kahn Husser Habermas que ahí estaba representada por Guillermo desde una crítica de la modernidad y la posición de Düssel desde la ética de la liberación Düssel mismo nos permite y de hecho en alguna de las conferencias que presenta ahí en esa que presentó ahí en ese simposio de la posmodernidad de Báje Düssel mismo nos plantea esquemáticamente la distinción la posición de Hoyos inspirada en Habermas especialmente en la línea de un Han transformado por supuesto también referencia a Rolfe y Apple pero bueno en Hoyos muy especialmente de Habermas es la de proponer una transformación de la razón moderna de la razón él lo repetía y seguramente ustedes aquí en la universidad hay algunos por lo menos una oportunidad de escucharlo a él directamente frente a la razón monológica moderna una razón comunicativa una razón pluralista una razón deológica una razón comunicativa precisamente según el motivo conocido de Habermas los posmodernos que insisto es una etiqueta muy sumaria en cambio proponen abandonar la razón moderna por sus problemáticas teóricas por sus palancias teóricas sobre todo sus implicaciones dudosas prácticas por ejemplo en la inspiración del holocausto sumariamente a uno de los motivos centrales de la crítica para explorar en lo otro de la razón entonces ya no buscar otra razón de la razón monológica cartesiana y cartiana en fin a la razón pluralista dialógica de hoy sino ir más bien a lo otro de la razón en el mundo del deseo de la imaginación del poder eso tiene diversas variantes ahí la inspiración puede ser Nietzsche puede ser Heidegger puede ser el segundo Wittgenstein pero ahí es la propuesta de otra de lo otro de la razón entre nosotros el profesor Dario Otero Uribe también desaparecido no sé si acuñó pero hablaba entre nosotros como acabo de decir de la no razón como una forma de señalar como podía escapar al ámbito meramente funcionalista meramente tecnocrático de la razón moderna bueno frente a esa diferencia entre otra razón la razón comunicativa y lo otro de la razón lo que señala señala Dulce el Ines de Batty y muchas cosas que él ha escrito con respecto a eso en diálogo con Batty o con otros representantes de eso que sumariamente se ha conocido como posmodernidad en la filosofía él hablaba de más bien que la propuesta de la filosofía de la liberación y una propuesta genuinamente postmoderna incluso él reivindicaba que él ya utilizaba ese término desde antes de los 70 es más bien explorar la posibilidad de la razón del otro no es ni otra razón ni lo otro de la razón sino la razón del otro ¿quién es el otro? pues el otro es la víctima o la víctima hablando en plural del sistema de dominación del capitalismo globalizado entonces es en ese esquema que se plantea la disputa entre esas tres posiciones así esquemáticamente reconstruidas hay un ahí sí es cierto hay un acontecimiento que permite benumbrar cuál es la diferencia o cuál es el tono de la disputa entre estas tres posiciones que es el llamado el así llamado pues tradicionalmente descubrimiento de América en la disputa entre los podemos llamarlo críticos nihilistas de la razón o los transformadores de la razón críticos de la razón que piensan que hay que ajustarla pero que las promesas de modernidad merecen una segunda oportunidad por así decir pues el descubrimiento de el llamado descubrimiento de América por supuesto pues no es significativo la discusión está en los orígenes luteranos o beiconianos de la racionalidad y de acuerdo con oposiciones entonces se plantea como hay que escapar de ese paradigma de la racionalidad del sujeto moderno desde la época del sujeto hacia otras miradas desde la historia del mundo del deseo del mundo inconsciente desde la estructura del poder por ejemplo en la versión hipocoltiana obviamente estoy apenas nominando cosas mientras que pues en español personas como Guillermo Ollo como de la cortina y en referencia a autores como los de la filosofía comunicativa y la ética del discurso todavía en las diferencias internas entre ellos dos plantean que vale la pena una revisión conservando las promesas emancipatorias de la modernidad y de la razón pero ampliando el espectro como ya dije de una razón monológica a una razón comunicativa dialogica ahí es ahí donde se plantea el debate en ese sentido lo ocurrido allende los pilerineos es decir por España y su área influencia pues América o más específicamente Hispanoamérica sería poco significativo sería de un mundo premoderno y pues estaría vigente entonces el juicio de Hegel sobre América en el sentido de que solamente en un eventual futuro se puede integrar al tren de la historia bueno Dussel más que siguiendo coincidiendo con historiadores como Wallenstein plantea y ha planteado hecho por extenso ya en su obra posterior a la ética de la liberación en la edad de la globalización y la institución que contra esta visión que piensa que en la en el método científico moderno y en la reforma están los origines de la modernidad piensa que la origen de la modernidad hay que remontarlo no solamente histórica sino actualmente a lo que fue ese acto del encuentro bueno desde luego es una fórmula amable eufeminística más bien entre Europa pues a través de España y lo que en ese momento era América el llamado Nuevo Mundo porque es que Europa solamente se vuelve centro del mundo de lo que se han llamado el sistema mundo capitalista a partir de la colonización de América ya lo sabemos eso no es ningún descubrimiento reciente el oro americano a través de España financió la primera acumulación primero holandesa y luego inglesa pero más allá de ese acto meramente económico es que la misma relación de colonización es la que marca de un inicio el origen del sistema mundo capitalista en esas dos caras de colonización y colonizar así que España en su empresa de conquista y colonización de América no solamente no estuvo al margen de la modernidad sino está en su mismo origen el profesor Germán Martínez aquí entre nosotros quiero decir a la Universidad de Antotomas que es uno que inspiró un profesor pues español de origen básico que estuvo vinculado a nuestra escuela de Perú de Antotomas durante mucho tiempo en este momento ya desde hace unos años regresó a su país natal él hablaba ya hace como 30 años precisamente de que el Cho Conquisto antecedió al Cho Pienso cartesiano y si bien esa posición tuvo muchas críticas incluso internamente cortas los tipos que le dicen a una persona como la Sociedad Libre lo cierto es que esa argumentación que le dio hace 30 años cada vez a partir de estas posiciones del enfrentamiento de colonial postcolonial no voy a ahoritar esas instinciones parecería cada vez más pues por lo menos plausible ¿no? y es la posición precisamente de Düssel como digo no tanto siguiendo o en coincidencia con con Valenstein la idea de que en el acto fundación profundo de la modernidad no es tanto la ciencia no es tanto el estado moderno no es tanto la reforma sino esa la colonización ¿no? la colonización de América que da la pauta de todo el sistema de colonización mundial bueno en ese sentido entonces por eso dice Düssel que en el fondo la discusión entre si es otra razón por medio de la comunicación o la otra razón por medio de la imaginación o lo que ustedes quieran es una discusión menor frente a la verdad discusión que es reivindicar las víctimas del sistema de colonización que se ha dado desde el así llamado descubrimiento de América y que se perfila a través de diversos escenarios ya en el orden actual de la globalización capitalista del actual capitalismo globalizado que tiene distinciones por supuesto de especialidades pero que parte de esa primera mundialización que conforma el actual capitalismo bueno diciendo esto entonces debo decir que esa faceta histórica del problema que de hecho es la que más se ha trabajado hoy en donde participan dulces y autores como Aníbal Pijano entre nosotros Santiago Castro el mismo también ha participado también en eso y otros no solamente filósofos sino sociólogos historiadores esa vertiente pues la menciono parece importante para el propósito de este debate a tres bandas pero en la propuesta que pues que hoy vengo a hacerles me basó más en la lista normativa no tanto en la histórica del problema de la colonización y la filosofía de la liberación como expresión de ese pensar crítico de la colonización sino más bien en la lista normativa que es donde se desenvolvió en efecto el diálogo la disputa prefieren ustedes entre Enrique Dussel y muy especialmente Karl O'Toare y como anuncié pues más que mostrar quién tenía razón o tiene razón entre las dos posiciones pues quiero ver los aprendizajes mutuos que pueda haber entre estas dos entre estas dos posiciones de la ética de liberación a la altura del libro del 98 y que pues continúa con el proyecto que desde entonces ha venido desarrollando el profesor Enrique frente a la ética del discurso pues que representa entre nosotros para un presidente evento del 98 por Guillermo Hoyos pero que permite pues la discusión directa que él que él desarrolló con con aquí entonces para plantear este debate en términos de éticas normativas entre la ética del discurso y la ética de liberación vuelvo a aquel juicio o aquel postulado sería más bien un postulado de Guillermo Hoyos Vázquez al declarar filosofía latinoamericana es no es más que el uso de la razón práctica él publicó eso en exegoría en el 98 luego eso fue reproducido varias veces y él lo repetía en una colección que publicó Magisterio en 2012 de su pensamiento político está reproducido eso si alguno tiene curiosidad de ver una entrevista que a manera de audituario le realicé hecho hoy que se publicó y como digo a manera de audituario una idea de valores ahí entre las preguntas que la conversación que tuvimos con el maestro Guillermo él volvió sobre ese motivo ¿no? de alguna forma era como una un ritornelo en su pensamiento cuando se refería a la relación con la filosofía latimicana que no era tanto bueno profesor Númas Armando en la entrevista que le hizo también lo hacía no era tanto rechazar la posibilidad de la filosofía latimicana sino decir filosofía latimicana pues no es tanto reivindicar que no hay que leer a Kant sino a Martí que no hay que leer a Habermas sino a Düssel pues para lo que estamos hablando sino ante todo es hacer un pensamiento crítico y él pues ese pensamiento crítico lo menciona con esta él alusiona a Kant pero luego desde luego eso también alude a Marx a la escuela de Frankfurt y al propio Habermas ¿no? entonces más allá de reivindicar el latimerecanismo se trata de que sea un pensar responsable de la situación como el que él pretendió y creo yo que hizo a través de su me refiero en este momento a Ojo claro está a través de su de su obra intelectual y también como activista si se quiere ahora bien aquí lo importante es una vez que constatamos esa idea de que la teoría mexicana es como repito señalaba Hoyos el uso de la razón práctica es el interlocutor o más bien el adversario implícito pero no tan implícito de ese de esa de esa de ese 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 para Hoyos y eso se ve en el artículo pero más a través de conversaciones o cursos eh Dussel era el prototipo de alguien que bajo una pretensión adamista había pretendido desconocer de un plumazo como se dice toda la gran tradición filosófica universal y específicamente la tradición moderna con sus potencialidades emancipatorias para pretender refundar supuestamente la filosofía aludiendo exclusivamente a lo latemicano a lo a lo telúrico si queremos ponerle ponerle ese ese y en ese sentido él por eso por eso frente a esa como él interpretaba en cuestión de Dussel insisto como representativa de cierto pensamiento por ejemplo representativa de lo que en algún momento se vio que era la propuesta de la misma Santo Tomás aquí en la discusión filosófica en Colombia entonces frente a eso había una resistencia no yo no necesito y él lo refería a desconocer a la gran tradición y como les dije más específicamente a Kant a Marx a Adorno a Habermas bueno y así en la gran tradición filosófica así llamada universal para hacer un pensar pertinente latimianamente entonces si se trata de hacer filosofía latimicana hagamos filosofía crítica práctica hagamos el ejercicio público de la razón práctica y en ese sentido ese ejercicio responsable riguroso de la tradición filosófica y de la tradición crítica como la Kantiana Marciana Francortiana Garmaciana que queremos ponerle apellidos eso es filosofía latimicana no tenemos que irnos a hacer historia o sociología o antropología latimicano para indicar que esto es filosofía latimicana si eso es y que eso es pensar en español que era el llamado que hacía y bueno de hecho que sigue haciendo Reyes Mate entonces dentro del proyecto de pensar en español pensar significativo en español en América Latina es hacer filosofía práctica ética política filosofía del derecho filosofía de los derechos humanos filosofía de la historia pertinente eso es y no tenemos que pedir permiso para citar a Kant igual que fue Hegel o el que fue eso es lo demás lo demás y él lo identificaba mucho con Düssel es eludir la filosofía es confundirla con otras cosas es negarse la posibilidad emancipatoria de la gran tradición filosófica y especialmente de la filosofía de la filosofía moderna ahora es decir que esta crítica en los orígenes de su carrera filosófica por los años 60 Düssel estuvo cercano a eso hay un artículo un libro que se llama para una crítica de la razón una crítica de la ética que habla de refundar la ética y de ahí derecho a la filosofía y en suposiciones públicas por ejemplo lo hemos invitado no sé si la vida de él le hará ojalá que sí para invitarlo alguna vez pero a varios congresos de estos de las antepamadas lo hemos invitado y también a este simposio del 98 que les he mencionado en suposiciones públicas sí tenía mucho esa posición de un latino mecanismo militante ¿no? pero lo cierto es que si uno lee con juicio su obra que pasa por diferentes fases una fase más divinaciana una fase más marciana y luego pues ya la actual fase de esta ética y política crítica de la liberación él pues toda la argumentación filosófica la ha hecho en diálogo con la gran tradición filosófica la tradición crítica de Marx vinculada vinculada previa o posteriormente al marxismo que queremos identificarlo en nariz bueno y no le ha temido no le ha temido no le ha temido a eso pero más allá de eso y aquí vuelvo por eso es que puse esta fecha de referencia en lo que está bien importante porque explícitamente en en la ética de liberación en la edad de la globalización y la exclusión Dusen señala que su propuesta ya no explícitamente repito ya no tiene la pretensión de ser enunciada exclusivamente desde América Latina es decir su filosofía y su ética de liberación previa era como uno decía y lo dicen algunos títulos de obras es una filosofía de liberación desde América Latina desde y para América Latina esta ya no esta ya dice mire el fenómeno de la globalización es un fenómeno planetario seguirse planteando en términos de un discurso particular desde América Latina pues ya no tiene sentido ahora hay que plantear el discurso desde un discurso filosófico no que represente lo cual se lo han criticado y con razón muchos opositores o bueno lectores como Santiago Castro digamos que no que represente la voz de la víctima o la voz del pueblo que decía antes pero sí que conceptualice la posición de la víctima de esa de esa razón del otro el otro frente a la razón del capitalismo globalizado actual y eso no es exclusivo de lo que llamamos América Latina además porque la misma América Latina geográficamente no está situada porque hay que implica también la posición de los que han tenido que emigrar de los así llamados países latinoamericanos a 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 liberación tiene que plantearse hoy con la pretensión planetaria, si ustedes quieren universalismo. Entonces, en esa medida, digamos, si en gran discusión se puede decir que el pensamiento anterior de Dusserl sí estaba en un particularismo y que podía ser objeto del llamado a atención de Guillermo Hoyos, ya en el 98, si se trata, aún reconociendo que lo anterior hubiera sido cierto, ya en el 98 Dusserl ya había planteado una oposición que nosotros podemos decir universalista. Ahora bien, lo que pasa es que es un universalismo desde abajo. Para explicar una metáfora. Es frente al sistema de dominación del capitalismo dominante. Entonces, plantear la crítica desde la voz de las víctimas de los destruidos de ese sistema mundo globalizado. Y en ese sentido, entonces, no sería válida la lectura, si se quiere, implícita, que había hecho Guillermo Hoyos sobre la posición de Dusserl. Yo creo que desde antes no, pero sobre todo desde esa posición de alcance de crítica planetaria de la globalización, como ya he dicho, planteada por Dusserl a partir de la ética del 98. Aquí, en este punto, podemos muy brevemente retomar el diálogo con Apple, diálogo que se desarrolló en los 80 y en los 90. Apple, en última, dentro de las argumentaciones, aquí pues, de paso hay que decir que Habermas, el artífice de ese diálogo fue Jorge Neve Tancur, Raúl Jorge Neve Tancur, el gran promotor de la filosofía intercultural, fue el que promovía el diálogo entre estas dos vertientes de pensamiento latinoamericana, de Enrique Dusserl y de la filosofía europea, como la ética del discurso, el diálogo que se desarrolló especialmente, y que está reunido en un libro de Trota de 2004, bueno, ahí veo varias publicaciones, pero su esencial de diálogo es en el libro de Trota, promovía el diálogo que se desarrolló tanto en México como en Alemania, entre Dusserl y Apple, y después de alguna forma también hace parte ya con discípulos de unos y otros, como el propio Guillermo Hoyos, y vamos a eso, aquí la vertiente colombiana del diálogo, o desarrollada en Colombia, por eso. Bueno, pero aparte de esas informaciones circunstanciales, Apple lo que dice sobre Dusserl, el montado es que él identifica a Dusserl como un comunitarista de izquierda. De nuevo, en los años 90, pues la discusión es una discusión que ya no parece tan importante en el ámbito de la filosofía práctica, aunque pues, como siempre se acuerda, el diálogo entre el liberalismo y comunitarismo, Rawls y sus críticos comunitaristas tipo McIntyre, bueno, general empresariales y Tecno. Pero lo que dice Apple es que la opción debe ser el comunitarismo de izquierda, porque con la existencia en un pensar latinoamericano, en una liberación latinoamericana, entonces él desconoce el potencial emancipador de la racionalidad, una racionalidad reconstruida, transformada, como dice Apple, desde el punto de vista del potencial comunicativo del discurso. de la comunicación. De izquierda, porque en la línea del marxismo puede ser una crítica a las dominaciones nacionales y al capitalismo planetario, pero de una posición particularista que, de acuerdo con la posición de Apple, no va a la raíz de la crítica. ¿Qué requiere? Como saben los que han trabajado a Apple, de reconocer que la posibilidad de emancipación y de liberación, si de ello se trata en última, reside en reconocer el a priori universal argumentativo de la ética, o lo que él llama también la fundamentación pragmático, es decir, lenguágica sería pragmático trascendente al último. Entonces, el particularismo latinoamericanista de Dusser sería un comentarismo. Digamos que hay un comentarismo de derecha, estilo los que les mencioné yo, católicos tipo McIntyre y tegro, y habría un comentarismo de izquierda, bueno, Dusser también es católico, digamos de ahí, pero bueno, un comentarismo de izquierda, pero también particularista, como el de Dusser, y ambos son desechados por Apple, por Apple me refiero. La posición de Hoyos, pues, más o menos participaría en ello. Pues, frente a un Hoyoto, como ya he dicho, la ética de liberación de Dusser en general, y más allá de porciones, así como arrecadores que él ha tenido en un momento dado, pero muy especialmente desde la ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, es un universalismo. Y en ese sentido, el diálogo, la mutua enseñanza entre la ética del discurso y la ética de liberación que quiero plantear debe reconocer esto. Es decir, no sería tanto un cuestionamiento de un particularismo, unidad, más bien, que la similigencia que Dusser ya para esas alturas estrictamente no tiene, tal vez antes sí, pero en ese momento no, y un universalismo abstracto desde la ética del discurso, que además tampoco ha pretendido serlo por parte ni de Apple ni de Java. Ahora, aquí, a esta altura, y para ya ir a los aprendizajes que está en concreto de una, de una, entre una escuela, una vertiente y otra, debemos retomar a Habermas, que es algo muy curioso si se quiere para otros. Habermas, pues que estaba más interesado por aquel momento en dialogar con los posanalíticos y neopragmatistas norteamericanos, no le hizo mucho caso a la posibilidad de diálogo con este filósofo latinoamericano. Pero, sin embargo, también por aquella época, no diría tanto que exactamente en 1998, obviamente esos son motivos, ¿no? La profesión, pues, la historia es muy en proceso, pero digamos que por aquella época es una reformulación de su propuesta de la ética del discurso. Yo diría que incluso acentuando sus diferencias, si quiere internas, pero significativas, con su amigo, Karoto Apo. En la propuesta inicial de la ética del discurso, en este momento me refiero a la de Habermas, la propuesta era la voluntad de acuerdo. ¿Qué es lo que permite, qué es lo que, la estructura comunicativa de la razón mediada por el lenguaje argumentativo, qué implicaciones tiene para la ética? Pues la voluntad de acuerdo para llegar a consensos en los asuntos de interés general. Según la conocida fórmula, entonces, ya no será el sujeto o el que trate de universalizar su máxima a local, sino serán los diálogos efectivos a través de los mejores argumentos los que logren los acuerdos, los contenidos. Entonces, la voluntad de consenso es lo que marca la propuesta de la ética del discurso, digamos, de los finales de los 200 y principios de los 90, como para ponerle, seguirle poniendo fe. Pero finalizando el siglo XX y comenzando el XXI, Habermas hace una reformación que es significativa porque coincide con la posición de Düssel a quien no haya querido escuchar a Düssel, bueno, a través de otros puentes que se trata de eso, de su propia reflexión, o bueno, de su propia comunicación para ser afín a su propuesta filosófica, sus propios diálogos filosóficos. ¿Qué consiste en que no es tanto la voluntad de consenso en sí misma, sino la necesidad de incluir a los excluidos de los consensos que se dan en cada situación? Y el ejemplo que, o uno, el ejemplo que él utiliza, todo eso está en la comprensión de escritos que especialmente lleva como título la inclusión del otro, es el de los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos cada vez ha sido más incluyente y entonces por eso hay los derechos de los niños, de las mujeres, del medio ambiente, de los pueblos indígenas. Entonces, eso que comienza con un ideal normativo universalista, pero que es restringido, en principio solamente, por ejemplo, a los varones, adultos, se va, occidental, exacto, todo eso, se va haciendo más incluyente. Pero no por una voluntad graciosa de los que están disfrutando de esos derechos, sino porque las víctimas interpelan, las víctimas exiguen inclusión. Y precisamente eso coincide, insisto, sin ser inspirado en Dulce, pero coincide hasta cierto punto, ya les digo hasta qué punto no y qué punto sí, con la posición de Antiqueduz. Dulce, ya en el 90, y aquí pues yo he empleado referencias de lo que hemos hecho en la Santo Tomás, en un congreso de filosofía latinoamericana dedicado a ética, en que participaron el propio Hoyos, el propio Dulce, y esta vez también la de la Cortina, digamos la película más importante en lengua española. Dulce te había señalado que el consenso discursivo era un consenso ya acomodado, digamos que servía para resolver las pequeñas diferencias de familia que existen entre los que están dentro del sistema dominar, pero no son capaces de reconocer la voz de la víctima. Entonces, frente a ese carácter cerrado, en últimas, de la propuesta de la ética exclusiva, según la crítica de Enrique Duggen, que planteaba entonces y que desarrolla ya más consistentemente en la ética y en toda hora posterior, en la ética del 98, quiero decir, él plantea que si se trata de decirlo en términos de filosofía y lenguaje, el acto de habla fundacional no será el del acuerdo intersubjetivo, sino el de la interpelación de la víctima que exige justicia. La víctima marginada del sistema de dominación, excluida del sistema de dominación, retomando la terminología de primer Dulce, en gran detalle, está en la periferia de la totalidad dominante, exige justicia y entonces obliga al que está dentro del sistema dominante a escuchar su voz. Eso tiene obviamente analogías bíblicas, analogías con Levinas, pero eso lo dejo de lado en este momento. La víctima exige justicia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de todas formas entre la posición de Duggen y la posición de Habermas revisada? Que en Habermas el asunto es el que el sistema se amplía para reconocer la voz del ruido. Entonces, frente a la mujer excluida por el sistema patriarcal de dominación, las mujeres tienen derecho. Obviamente eso es toda una faceta, pero simplemente es para mencionar una posible aplicación. En cambio, en Dulce la posición es más radical. El sistema debe transformarse, no solamente reconocer, ampliarse, sino transformarle en función del derecho de las víctimas. Las víctimas entonces en ese sentido serían polo de la transformación de la sociedad. Bueno, eso ya lo decía Dulce en los 90 y lo desarrolla pues sistemáticamente en aquella obra en el 98 y luego ha venido desarrollando esa promesa de una política crítica que como saben los que estudian eso, pues hasta este momento tiene, bueno, digamos el resumen de las 20 tesis, pero ya en la obra sistemática pues tiene la obra de introducción histórica, teoría mundial y crítica, la parte arquitectónica y estamos esperando, esperemos que ahora que salió Dulce de un compromiso burocrático que se tuvo en México, pues salga la parte crítica. Eso lo digo de pasada como para ubicar en Cández de las Antones. Entonces, como quiera que sea, la posición de la ética discursiva así sea de otras variantes y sin identificar exactamente las dos posiciones, la ética discursiva también ha entendido que el asunto no se resuelve en el mero asunto del acuerdo lingüístico intersubjetivo, sino en términos de la reivindicación política e histórica de las víctimas del sistema de dominación. Eso por lo menos en términos de lo que explícitamente reivindica Habermas en su idea de incluir la voz del otro y pues sería otra competencia a ver qué tan consecuencia ha sido la posición posterior política y jurídica de Habermas frente a ese ajuste, tenemos lo de tamaño de nuestra propuesta de la ética discursiva. Pero digamos que ahí yo veo un aprendizaje, ¿no? Que es que la responsabilidad del discurso tiene que ver no solamente con el potencial intrínseco comunicativo del telos argumentativo del lenguaje, sino ante todo con el contenido de las argumentaciones. Porque las víctimas no reclaman tanto simetría en sí mismo, reclaman derechos. Se pueden reivindicar desde la estructura simétrica del diálogo, eso es otra cosa. Pero los derechos tienen un contenido específico, son reivindicaciones específicas en torno a mejores condiciones de vida para dejarlo así. Pero como les decía, también quiero ver la cosa desde el otro lado. Para ello entonces debemos retomar la discusión o el debate o la disputa, si ustedes prefieren, entre Ducel y Habermas. Ciertamente a través de los diálogos que hicieron, de las conferencias y con sus respectivos discípulos, pues ninguno se convenció a, ninguno convenció al otro, ¿no? Y seguramente pues tampoco era pretensión que hubiera una conversión de uno hacia la posición del otro. Pero sí se puede decir que la forma misma del discurso, en ese sentido la estructura argumentativa que domina en definitiva es la de Apple. Digamos, Ducel no es que termine dando la razón del contenido a Apple, sino que más faltaba. Pero sí, y él lo dice precisamente, y por eso la ética de la dirección está dedicada a, bueno, a Apple y a Roberto Menchú. Pero él sí reconoce el aprendizaje que le ha hecho a Apple y eso se ve en varios signos. Uno de esos signos, me parece a mí, es la idea de que la ética se da deontológicamente. La ética, la ética como filosofía, como filosofía moral, tiene una estructura normativa de ontología. Y por eso es que Ducel, y pues obviamente es invitarlos a leer el libro a los que no lo hayan hecho, es un libro extenso y difícil, pero bueno, incluso aunque no simpatizara, pues uno aprende mucho de la discusión ética en general. Pero bien, el libro tiene una estructura de principios. De hecho, Ducel propone un sistema de principios, de principios normativos, con el cual él pretende emular o si se prefiere más bien completar o incluso superar la posición de, como menciono algunos de los más conocidos en la discusión ética del siglo XX, el principio de esperanza de Bloch, por supuesto. Directamente, el principio discursivo, el principio discurso de, bueno, ya aplicado a los convaliantes en el recado, sin entrar en esos detalles en este momento. Entonces, él propone un sistema de principios. Esto tiene una arquitectónica, ahí sí cierto, como a local, una arquitectónica compleja. Son tres principios. Tres principios tienen que ver con la fundamentación normativa y tres con la aplicación normativa. Y esos principios se corresponden en parejas uno a uno. Es un sistema biunívoco. Entonces, la primera pareja de principios tiene que ver con la materia de la vida buena, que tiene que ver, por tanto, con la conservación de la vida. La vida es el motivo en el cual se han traducido el valor supremo de su propuesta normativa, como digo. La segunda pareja de principios tienen que ver con la validez de los acuerdos en defensa de la vida buena. Tienen que ver con la forma para la preservación de la vida buena. Y la empresa pareja tienen que ver con el bien. Es decir, con el resultado pragmático de la defensa de la conservación, de la preservación de la vida. Como les digo, no me parece que sería la ocasión ahorita de entrar en la gramática fina de la propuesta de lo que se desarrolla en el libro de la ética y que luego proyecta ya en la propuesta política en su política crítica de la liberación, que es lo que se ha venido desarrollando desde entonces y que se encuentra, como ya mencioné también, sintetizado en las tesis de política. Pero mi argumento en este momento es que esta misma idea de que la ética se hace a través de una arquitectónica con principios y principios, es un sistema de principios. Es decir, los otros problemas habían hecho uno solo. Dussel va a fondo y dice, no, no puede ser uno solo, él acaba porque él quiere ser pluralista y quiere responder al mismo tiempo a todas las posibles opciones. Eso es más bien un problema en la propuesta filosófica de Dussel, pero bueno, ese es un comentario del margen mío. Entonces, él responde con un sistema general. Ahora, ese sistema general de principios se resuelve en últimas, en el sexto principio, que es el que Dussel denomina el principio de liberación. Entonces, después del principio de esperanza de Bloch, el principio de responsabilidad de Jonas, el principio discursivo de Dappen, Dussel propone su principio de liberación, que es el que luego se desarrollará políticamente en sus análisis posteriores. Entonces, el principio de liberación señala que serán legítimas las acciones que efectivamente, y aquí el énfasis es en esta estrategia, de hecho hay una reivindicación de la acción estratégica en este último Dussel, que serán válidas normativa y, por lo tanto, éticamente hablando, las luchas que efectivamente se lleven a cabo, cuestionando los sistemas de muerte, como los del capitalismo globalizado, en pro del triunfo de la vida buena. Ese carácter de lucha y de efectividad de la lucha en pro de la vida buena, para la liberación, precisamente, por eso se llama liberación, de los sistemas de muerte que dominan hoy, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general, pero también en América Latina, es lo que marca el principio de liberación de Enrique II. Bueno, como lo digo, en este momento no estoy tanto en el asunto de qué tan válido o no válido, la profeta Dussel, y obviamente eso, pues la obra es muy extensa, porque maneja todas las fuentes de Marx, de la Escuela de Trump y otras, para hacer su propuesta, pero lo que quiero señalar es que esa misma arquitectónica de principios, del sistema de principios, de un principio, es un aprendizaje claramente a pelear. Bueno, canteano, peleano, porque obviamente esa idea de que la ética es un discurso normativo, que tiene que ver con principios universalizables de acción, es un legado canteano. Pero no solamente la arquitectónica, sino hay un lugar muy importante en el mismo sistema, en la misma propuesta de Dussel, a la propuesta formal que es el segundo principio, o la pareja de segundo principio. En donde Dussel dice, claro, no hay que confundir la verdad con el consenso. De hecho, esa fue su insistencia en la discusión con Bati y me conocíos en aquel evento del 98 que les he venido mencionando. Pero sí es cierto que la defensa de la vida buena tiene como mediación el diálogo y el consenso. No es motivo suficiente, pero sí necesario para hallar la validez. No la verdad, pero sí la validez. En ese sentido, hay una asunción, por lo menos en esa etapa, yo creo que en la política ya no está tan claro, en la posición ética de Dussel. Es decir, hay un momento canteano, peleano, en la propuesta de la ética de liberación de Dussel. Que no es lo que más insiste, porque uno insiste claramente en la ruptura, pero sí está presente ahí. Es decir, hay una... y eso lo digo más allá del detalle de haber dedicado el libro a otro. No, no es solamente un detalle, es que en la propuesta de Dussel, de su actual ética de la liberación, está la idea de que un sistema de justicia requiere procedimientos dialógicos transparentes, ¿no? Eso también superando cuestiones populistas, como la que ha sido la crítica interna, digamos así, de autores como D'Also Serú. Se enfrenta a la idea de que ese pensamiento en últimas está al servicio de posiciones de poder, de autoritarismo, es importante la defensa del procedimiento. Es decir, hay un momento afirmativo del discurso, de la propuesta materialista de Dussel, y por eso es que decir que es un comunitarista de Sierra desconoce ese talante universal procedimentalista aprendido con el propio Apple en el pensamiento actual, por lo menos en la ética de Enrique de Dussel. Así que, por lo menos esas dos cuestiones muestran como hay un aprendizaje de la importancia del discurso, de la transparencia del discurso procedimentalista, si ustedes quieren un aprendizaje kantiano, dentro de la propuesta de la actual Dussel, lo cual, por supuesto, no implica acá exagerar y pagarlo al otro lado, porque obviamente hay resistencia frente a un mero consenso formal. No, el consenso es necesario, pero en defensa de las condiciones materiales efectivas de vida y en crítica a los sistemas de dominación de muerte, precisamente, del capitalismo globalizado. De paso, la otra gran fuente de Dussel, además de, ya, pero en ese diálogo, cercanía y decanía, es franquintelar, pero eso sería un asunto de otro diálogo. Volvamos, si ustedes quieren, a la crítica de Guillermo Hoyos, que está implícita en su conferencia y en su lema, la filosofía latinoamericana es, es, ante todo, el uso de la razón práctica. Por una parte, pues, Dussel no podría ser calificado como un latinoamericanista telúrico de espaldas a la gran reflexión ética y normativa europea, y desde luego no en su escrita decisión de que la ética de liberación es desde la voz de las víctimas generales planetarias de la actual dominación capitalista globalizada. Eso por un lado. Pero por otro, toda la argumentación de Dussel, de la mano de Mevinas y de otros autores, y en este caso, específicamente, en este contexto de la mano, de la mano, o en diálogo, mejor dicho, con la ética del discurso, es ejercicio de la razón práctica. Es decir, antes que desconfirmar el propio desarrollo de la propuesta ética de Dussel, y especialmente de su ética actual, sería una confirmación de lo que el profesor Guillermo Hoyos ha señalado. Más allá de que ambos lo hagan con diferentes acentos y con diferentes afinidades, y que los vamos a situar como latinoamericanista o no, ambos habrían hecho un ejercicio de la cosa misma, que es la crítica normativa de las estructuras de dominación en la sociedad actual, digamos, en diferentes ámbitos, si se quiere. Pero, más que ejemplo de lo que cuestionaba implícita y explícitamente también el profesor Guillermo Hoyos, al recalcar que filosofía latinoamericana es el uso crítico de razón práctica. Dussel habría sido, antes y más ahora, un ejemplo de eso que él señalaba, que Hoyos señalaba. En ese sentido, estaría esa frase, que era más bien en términos críticos, más bien los acercaría a los dos, sin negar sus diferencias de afinidades, pues obviamente no se trata de que todos piensen lo mismo porque qué tal. Pero, y aquí viene lo que sería, no sé si mi propia voz, pero sí mi posición ya particular sobre esto, el ejemplo de Dussel, y en el fondo el ejemplo del propio Guillermo Hoyos, me llevan a plantear que la fórmula de Hoyos debe ser completada. Yo eso lo he escrito y en la entrevista que le mencioné en Ideas y Valores, pues lo señalo y pues conversamos a propósito de ello. Porque yo lo que le planteo, tengo la oportunidad de plantearle al maestro Hoyos, es que bueno, listo. Y filosofía mexicana es el uso de la razón práctica. Y aquí desde luego, pues con razón práctica no nos incluimos sólo acá. Eso yo creo que hoy mismo yo lo tenía claro, ¿no? La fórmula tiene una evidente educación kantiana, pero también puede ser en respecto de de Marx o incluso de Biggestine, pero bueno, eso sería otro estudio. Está bien, pero viendo trabajos como el de Dussel y como el de otros autores y como, curiosamente, si se quiere, es del propio Guillermo Hoyos, yo creo que esa fórmula hay que completarla con la recíproca. La filosofía que consiste en que entre nosotros el uso crítico de la razón práctica implica hacer filosofía latinoamericana. Puede que no necesariamente, porque esas ya son asuntos de división de trabajo académico y de intereses muy específicos, puede que no necesariamente quiere decir que todo filósofo que quiere ser crítico, que quiere ejercer el uso crítico de la razón práctica, incluyendo la fórmula kantiana de Hoyos. Puede que no necesariamente tenga que ponerse estudiada la obra de Dussel, ni de Martín, ni de Rodó, ni de Mariategui. Puede que no. Y puede que no, y en eso reivindicamos lo que dice, el sentido de lo que dice Hoyos, que no haya que hacer ascripciones latinoamericanicas. Pero, para que el uso crítico de la razón práctica no se confunda con repetir, con mayor o menor erudición lo que decía Kant, lo que decía Hegel, lo que decía Marx, lo que decía Adorno, lo que dice Hoyos, para que no se crea que hacerme la exéxis de esos maestros, que por supuesto hay que estudiarlos, de la filosofía, se confunda con el hacer el uso de la razón práctica. Si queremos usar la razón práctica pertinentemente, con todo aprendizaje que logremos de estos y otros autores, pues hay que hacerlo pertinente para nuestra situación latinoamericana, entre nosotros y mundial, planetaria. En ese sentido, pues, la propuesta de Dussel, si bien espiritualmente ya se ha delendado de hacer una filosofía desde y para América Latina y hacer una filosofía hoy desde las víctimas de la globalización y para las víctimas de la globalización sin embargo, si es un pensar que sigue siendo situado, situado en el sistema de dominación y de la reivindicación de las víctimas. De alguna forma, pues, Dussel ha querido ser, ha querido servir de propuesta filosófica de la búsqueda de otro mundo, otro mundo posible, otra América posible, otra, para nosotros sería otra Colombia posible. y yo creo que hoyos desde otro carácter filosófico, bueno, cuando a las proporciones, si quieren, no estamos en este momento en el asunto de quién es más o quién ha sido más o menos importante. Otro tanto, otro tanto, otro tanto hizo en su obra esta conferencia, pues, eso reduce, no sobre hoyos, así que no me detengo en ello, pero sí hay que señalar que la filosofía latinoamericana es el uso crítico, el uso público de la razón práctica, ¿sí? Sin presenciones latinoamericanistas, de principio, proseritistas, ¿sí? Yo coincido en ello, pero ello mismo lleva a afirmar recíprocamente que ese uso crítico de la razón práctica entre nosotros requiere de tener en cuenta la mediación de nuestra situación y en esa medida implica hacer filosofía latinoamericana. Que filosofía latinoamericana es el uso crítico de la razón práctica, solamente es completamente valio si comprendemos que recíprocamente el uso crítico de la razón práctica entre nosotros implica hacer filosofía situada, es decir, filosofía latinoamericana. Yo dejo aquí, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Leonardo, por su charla, por su conferencia, por refrescarnos estos debates tan complejos, pero tan actuales y tan necesarios. Entonces, pues abrimos una ronda de preguntas, de intervenciones. Entonces damos la palabra y tienen ustedes el poder en este momento. No todos a la vez. Yo sé que están que se hablan, más de uno está aquí. Mejor dicho. Pacha, me toca venir hasta acá. Puedo. 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 Buenas tardes, gracias por la ponencia. Mi nombre es Pasha Cancaia, es una persona de las diferentes comunidades indígenas de Colombia. Y yo me hace una pregunta frente al planteamiento que se hace hoy para adultos, sobre el pensamiento latinoamericano, y sobre la racionalidad que tiene el pensamiento de este hombre frente a la posición que tenemos los suramericanos. Entonces, si bien es cierto que aquí en Sudamérica hay una disminución de cultura frente al planteamiento europeo, cada unidad de uno, de uno, de uno, de los europeos y norteamericanos quieran venir acá, a diferentes partes del continente específico, también en Colombia, estamos hablando mucho de situaciones gananadas, y se está llenando de gente europeo, por la asociación de culturas, de modo de uso y costumbre que tienen los diferentes turamericanos, que son mucho más del continente. Si bien es cierto, aquí en Colombia se plantea que hay una alta tasa en los turismos y que hay una alta tasa de tragos, pero que sin embargo hay una alta tasa de calor humano, sin embargo hay una alta tasa de familiaridad con el desconocido. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente al ser turamericano cuando piensa desde la razón familiar o desde la razón de la moral familiar de algún modo así? Se puede tomar el día de la mañana, y después veríamos con el aire en el financiamiento del país, sobre los planteamientos de la reciprocidad, sobre los planteamientos de la existencia y vida familiar, eso es algo que, por ejemplo, nosotros le hemos mucho aplaudido a la luz cuando hace un planteamiento filosófico desde la vida, ¿no? Hasta ahora no han habido filósofos que querían plantear una filosofía desde la vida, pero lo hacen desde los aparatos sociológicos y desde el sistema mundo, el mismo concepto, y para poder sostener este esquema de dominación que existe. Siempre se están alimentando los sistemas de dominación, el de la misma diabética que propone el compromiso del capitalismo con una dualidad de vida, y que ambos se han visto a los diferentes continentes. Sin embargo, cuando uno se viene al tratamiento turamericano, mucho antes de la llegada de los estandores, cuando se encontraba el tabón, se hablaba de una relación de territorio ser humano y universo, y que precisamente Reynal Aguantar en el sector boliviano lo plantea, cuando hace una oración de la historia que se encuentra en una mente de la extranjera, de la actividad de la iglesia, que es un humano. Cuando planteamos desde la historia, el polio se observa los modos de vida, los modos de lucha, ¿sí? Porque cuando se encuentra en la construcción de la historia de Turandista, cuando se observa los modos de vida, los modos de lucha, ¿sí? Porque cuando se encuentra en la construcción de la historia de Turandista, para poder plantear este sistema de vida que es plantea, tenemos que tener en cuenta que Sudamérica ha estado en una lucha toda, desde el 1490, ¿no? Desde la llegada de los estandores. Esa es la Sudamérica que se conoce. Fue la Sudamérica que hay que ir hacia atrás, ¿no es cierto? La lucha que tienen, por ejemplo, los diferentes pueblos afro, las que van a ser en el primer país, que tienen el polio en América. Entonces, desde el eco que nosotros vivimos aquí, el pragma, para que los acompañados de su sentir, que tiene una lucha, que tiene un acompañamiento constante de las familias, que es lo que se vive acá. ¿Cómo ellos puedan ser recargas a una comunidad específica para que ese sistema universal que es un sistema de metrase de la Europa, que se pueda manifestar acá en este auditorio? O sea, una comunidad como la de la Universidad Nacional de Anacama, nosotros no podemos poner el mismo planteamiento griego, porque ellos son los distintos, ¿sí? Entonces, yo pretendo hacer un desarrollo que busca abriendo una herramienta de cuáles serían las mejores condiciones para poder establecer este sistema de vida que nacionalidad plantea el debate entre los cristianos. ¿Y haciendo este recorridos históricos de la humanidad, que no se puede tener en cuenta? ¿Algo hace recorrido histórico de definición? Si se tiene que hacer para poder, que alguien no abraza una herramienta que se pueda decidir, pero si es de los texturas que nosotros hemos secuestrado, nos hacemos esa pregunta. Bueno, los que habéis ¿Cuál es la forma para nosotros poder plantear este concepto histórico que encontramos ahora, al contexto histórico que nos tocó, que nos tocó vivir a los trabajadores elevados, que nosotros tenemos ahora lluvia, resistencia, pero en un punto profundo? Entonces, ¿cuál sería la discusión de una persona hablando precisamente de una iniciativa o de una denominada para plantear un sistema cual que está planteando? Muchas gracias por, más que pregunta, por la reflexión que nos da la oportunidad de compartir estas preocupaciones comunes. Yo no me pondría en este momento a tratar de mirar, reconstruir, reivindicar lo que sería una posible porción de guillermoyos frente a eso que usted anagudadamente plantea, e incluso tampoco con respecto a Dulce. Tal vez yo retomaría un mapa general que he tomado de Pablo Guarrama, quien también fue una oportunidad de escuchar aquí en este ciclo de su grupo de estudios y de estudios. Bueno, Guarrama señala que hay diferentes vertientes en eso que se llama filosofía latinoamericana. Hay una vertiente historicista, cuyo referente básico es Leopoldo Sea. Hay una vertiente culturalista, cuyo referente culturalista tiene como referente básico, bueno, algo de otros, al filósofo y antropólogo argentino, Rodolfo Cucho, quien precisamente, hace unos 30 años, ya como ustedes saben, fallecido, señaló desde la represión de los pueblos andinos, y que podemos más o menos extrapolar a otros pueblos, que usted ha hablado de Sudamérica más en general, plantea la idea de un pensar desde la tierra telúrico, si se quiere, bueno, la distinción básica que él plantea es entre el ser y el estar. Entonces, las comunidades andinas, que estaba, digamos, su población de trabajo, digamos, si eran los aymara, estaban frente al ser de la Sein Heideggeriano. Entonces, más bien eso era desde el estar, que se hiciera más o menos con lo que usted señalaba, hacer que asentir. En la Universidad de Santo Tomás, dentro de nuestra facultad, un colega, trabaja en un grupo de investigación que tiene como título Tlamatimine, que es una expresión náhuatl, es decir, de los antiguos aztecas, para hablar de los filósofos y poetas. Y ese colega, Juan Cepeda, que eventualmente podría ser otro invitado, que a ustedes les parece así, dentro de estos ciclos, él trabaja mucho esa idea inspirada en Cush de un pensar desde, eso que además bellamente está en la razón familiar, la razón, o no significa la razón, el sentir del pueblo latino, sobreamericano o andino, muy especialmente los andinos. Y experiencias de eso se dan en lo que han sido las propuestas de las, digamos, nuevas constituciones, por las condiciones actuales, tanto en Ecuador y especialmente en Bolivia. Por ejemplo, en este momento yo he estado participando en un grupo de estudios, a ver si se quiere hablar de ustedes, con el estudio, con un estudio que ha liderado el, bueno, filoso, sociólogo, abogado portugués, Guaventura de Los Santos, precisamente sobre las nuevas propuestas constitucionales de Bolivia y de Ecuador, que tienen como centro la propuesta, el idioma, que yo confieso mi ignorancia, no lo he aprendido todavía, pero claro que en una traducción que nos dicen que es muy aproximada y de pronto equivoca de vida buena, ¿no? Como un derecho, el derecho a la vida buena, eso tiene una expresión en las lenguas. El plan vivir, el buen vivir, sí, exactamente. ¿Cómo es? Muchas gracias. Claro, la propuesta de una ética de la liberación que tiene como valor central la vida, la promoción de la vida, la defensa de la vida, obviamente podría servir de referente filosófico a esas propuestas ya del buen vivir, eso es cierto. Y se puede hacer todo un discurso, pero yo creo que serían más caras propuestas como las que yo les mencioné de Cus y lo que hace este colega entre los otros, y bueno, y otros. Porque de todas formas, esto yo lo planteo en este momento como una destrucción, pero para alguien puede ser más bien un argumento crítico, la filosofía de la vida planteada por Dusser está enmarcada dentro de un sistema deontológico, es decir, es una estructura universal. Es una estructura universal que exige, tiene experiencias materiales de los derechos de justicia de las víctimas, eso no vamos a negar, pero digamos que iría más allá, para bien o para mal, del buen vivir situado que estaría dentro de esa razón familiar, dentro de ese buen vivir, dentro de esa condición sentimentante también, emplea esa fórmula que se reivindica, por ejemplo, en filosofía como la de Cus y como las propuestas constitucionales actuales de Ecuador y de Bolivia, ¿no? ¿Qué le dijera? Que se puede utilizar a Dusser en ese diálogo, pero hasta cierto punto. Yo lo dejaría de ese tamaño porque esto, por supuesto, es para que lo pensemos y lo reprensionemos entre todos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. 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 Sí, yo comprendo como un comentario sobre eso también hago mis observaciones. Dos, una que tiene que ver más con la intervención anterior. Una vez formulada la ética, entonces Dusser ha desarrollado la política. Que no hay que entenderla tanto como la aplicación de la ética porque tiene su propio estatuto. De hecho en Dusser no es tanto la ética, la inspiración de la política, sino la ética misma tiene un carácter político. Es decir, la política predomina. Sería filosofía primera por lo menos en alto adulto. Bueno, pero independientemente de eso, él comienza con un análisis histórico. De hecho, la ética también su primer capítulo o introducción tiene una muy extensa exposición histórica y aquí es todo un libro. Y él examina el origen de diferentes eticidades. Y para el caso latinicano o de los pueblos así llamados pueblos originarios, ancestrales, originarios, nativos de lo que hoy llamamos América, él no lo hace sumariamente. Muestra cómo hubo experiencias históricas de pueblos que estarían en el origen de la idea de dominación, que sería el caso de los propios aztecas. Mientras que otras experiencias de los pueblos originarios de América estarían más bien en el origen de la idea de la ética, en el origen histórico de la idea normativa, de una ética y de una política, mejor todavía, de la liberación. Entonces, yo creo que esto es importante. Dulce no sería un autor de referencia para pensar indígena. Él tiene porciones más bien de reserva frente a eso. Pero me parece que es importante porque también un problema que puede haber es el de hablar sumariamente, ¿no? En efecto, pues, usted, primero no lo hace así, yo quiero reivindicar también eso. Bueno, ya a propósito del comentario segundo, pues me da la oportunidad de hablar de algo que mencioné muy de pasada, que es que ya en la constitución política, el énfasis de Dulce ha sido del tercer momento, el momento pragmático, inspirado entre las cosas del pragmatismo, pues, como el propio, como el propio Pierce, ¿no? Obviamente que no es una historia no tanto epistemológica, sino política. Y en ese sentido yo les decía que hay una reivindicación de la, de la, de la, de la, de esa tan cuestionada razón estratégica de Habermas y de las mismas razones instrumentales de los, de la primera escuela paramborteana. Porque es que la política tiene que ver con que el resultado de la organización sea efectivo para la presentación de la vida. Y en ese sentido, entonces, de alguna forma, en la propuesta política de Dulce está resonando el quehacer de Lenin, ¿no? Es el quehacer efectivo en la situación y el quehacer tiene que ver con recordar con el fenómeno del poder que usted señalaba, señalando que el poder no es tanto el de la circulación del poder a través del, la propuesta de una política deliberativa a lo haga Habermas, sino de la exigencia del poder de la, de, desde la periferia, desde la, desde la, desde la, desde los subordinados. Se me volvió a palabra. Se me volvió a palabra. Se me volvió a palabra. Desde la ciudadanía, bueno, no sé de tanto el término de, de dulce. Él es el ejemplo que utiliza y que recurre y que transforma en lo que llevábamos con la cita crónica y que es el de los zapatistas, ¿no? El, 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 el obedecer sirviendo, el, 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 que es la idea del, del poder. Eh, eh, presa a, desde el subordinado a la, al, 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 al que ejerce el gobierno, que sería un mero delegado. Bueno, es un tema en sí mismo, pero ese tema de la eficacia del poder sería más de la política. Yo no lo veo tanto en la ética. De hecho, hay, hay problemas en la continuidad, sin decir que hay otro todavía más actual, pero yo no veo que haya tanta continuidad. Pero bueno, habrá que esperar cómo se plantea en últimas en la, en el tomo de la, de la, de la crítica. Entonces, primero, dar las gracias por, por este espacio tan importante de resumar este tema de la filosofía latinoamericana, Yo tengo una duda, y creo que de pronto no hace justicia en mi concepto la afirmación que hoy nos hace acerca de que la resistencia jurídica está demarcada en una razón crítica, la razón práctica. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera ser un reaccionario, o sea, el desarrollo tanto categorial como la reflexión de la gente en su filosofía de la liderazgo, que teniendo en cuenta que tú te plantea en un primer momento una razón psicocrítica, y se centra precisamente en la vida humana, como esa razón psicocrítica, y cómo, después de nuestro segundo momento, de su reivindicación, le denunció a un carácter a su apoyo esa razón discursiva. Y finalmente, hace un aporte, pues en el principio fue, mejor dicho, retoma la razón instrumental que fue que está criticada por la primera escuela de tránsito, y entonces plantea posteriormente, con base en esas razones, que no está en el principio de responsabilidad. Entonces, traducido simplemente a que Tusell, que hace parte de, es parte de una crítica, de la razón práctica, pues me parece, me da la sensación de que es un tránsito. Gracias, por ejemplo, yo debo decir, y acepto el comentario, que el rechonismo sería más bien mío, ¿no? Porque yo, en ese diálogo, que tiene origen empírico, histórico, de declaraciones que han hecho ellos, pero que yo reconstruye el proyecto, es que yo planteo, bueno, Hoyos, aludiendo, por lo menos aludiendo a Dutier, pretende decir, no, pero en mi canal no es tanto hablar de una liberación de, 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 para América Latina, sino es hacer filosofía, como tú decías, filosofía en contexto, filosofía situada, filosofía pertinente, filosofía responsable. Y eso, y con eso es suficiente, sin necesidad de que reivindiquemos la experiencia indigna, o lo que ustedes quieran. Yo digo, no, pero si uno va a analizar lo que ha hecho Dutier antes, y sobre todo ahora, él habría hecho eso, que decía Hoyos, ejercicio de la razón branca. Ahora, ustedes muy bien dicen, no, pero eso es una forma reduccionista de ver todo el aporte de Dutier, que iría más allá de eso. Sí, está bien, yo reivindicaría mi vida como en términos del lema, ¿no? Pero quizá el contenido, el contenido, el desarrollo específico, a través de los tres principios, el principio, la condición última de factibilidad, el principio de liberación, pues va más allá de hacer una filosofía pertinente. Y aquí retomo también nuestro segundo comentario, no solamente poner las categorías filosóficas en función de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias, sino buscar una reformulación de las mismas categorías, pues para que vaya más a fondo al cuestionamiento de las situaciones de dominación. Así que no, todo estaría a plato y listo, pero a veces, digamos, hacer todo como una crítica, no tanto a hoyo, más allá de la forma como yo lo planteé, que de pronto conseguí demasiado, ¿no? Y pues, por lo tanto, habría que reflexionarlo y preciarlo mejor. No sé si alguien más quiera intervenir, participar, preguntar. Bueno, yo tenía una pregunta, profe, frente a la posición de Guillermo Hoyos, usted la retoma, frente al uso público de la razón práctica, el uso crítico de la razón práctica en un contexto de lo público, ¿cierto? Me pregunto si ese uso no suscitaría un particularismo. Corte de Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, digamos, esas reticencias frente a los particularismos, que, digamos, es una oposición constante de lo que la filosofía pretende, que es la universalidad, frente a los otros, a los otros que el sistema debería ducen, frente a la razón de los otros, ¿dónde queda? Es decir, si la realización de la vida de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, no son un uso de la razón práctica, desde su contexto, entonces, ¿qué son? Me pregunto yo. Pero además de eso, creo que Enrique Dussel es un heredero de la gran tradición, como bien usted lo dice, dialoga con toda la tradición crítica. Entonces, mi pregunta, digamos, gira en torno a esa crítica frente a los populismos que le hacen a Dussel, frente a los particularismos, cuando se está partiendo de un hecho situado, pero que en última reconoce que es común a todo el ser humano. Bueno, voy a entrar esta vez la respuesta, retomando también, hago una mención de la primera intervención, que es el principio en Hoyos. Él, digamos, en este momento, no espero que verlo, como dije a ayer Moyos, en, digamos, la última década de sus intervenciones, insistía, según la terminología que él utilizaba en ese debate, en reconocer el momento hermenéutico de la crítica. Y el momento hermenéutico de la crítica era precisamente la expresión de los particularismos, sea en el arte, sea en la buena discusión bioética, en la ética, en la política en general, por ejemplo, con respecto a las implicaciones étnicas, culturales, multiculturalistas, en fin. Él lo llamaba el momento hermenéutico, que es el que le da sustancia a la crítica, impide que la crítica sea una mera crítica abstracta, deontológica, normativa, sin apuntar a la vida. El mundo de la vida, el mundo de la vida es nuestro, una expresión, pues, por supuesto, que él retoma de, de una fuente que fue Husser, la terminología husserliana, el mundo de la vida es una estructura común, es cierto, pero el mundo de la vida, en cada caso, para cada cual es particular, está históricamente situado. En ese sentido, entonces, lo que él llamaba el momento hermenéutico. Pero ese momento hermenéutico no podía ser, era el punto de partida de la podada, no podía ser el punto de llegada, porque, a través de las estructuras, de las razones, de las cantidades, bueno, ampliadas comunicativamente por cada vez, entonces, de ese momento hermenéutico particular, se ampliaba a las pretensiones de la emancipación con pretensiones universales, al imperativo categórico, o mejor, transformado en un imperativo de la ética del discurso. Entonces, en ese sentido, lo particular, pues, era retomado dentro de su posición, o por lo menos así yo entendí sus posiciones al respecto. Ahora bien, ya como cercana, pero ya digamos como posición frente a esto, yo creo que la crítica, y eso se puede reivindicar incluso con el propio Kahn, en efecto tiene que ver con reconocer el factum de la situación, las circunstancias, en la expresión celebérrima de Ortig de Gasset, pero, precisamente, reconocer que eso no se agota en el aquí y en el ahora, que la circunstancia, en tanto me funda, tiene un carácter estructural y estructural, y en esa medida, la exigencia de justicia que implica la voz de la víctima, es una pretensión universal, universalizable, que exige una respuesta no particular, sino con pretensión universal. La acción, en cada momento, es particular, por supuesto, pero, que es el fondo de la argumentación kantiana o cortiniana, para quien es nosotros, es que los motivos, las argumentaciones, tienen alcance universal. No es solamente este necesitado, sino es la exigencia de justicia. Y Levinas, ahí del lado de Dussel, está en esa misma perspectiva, y en esto va a entrar en las reflexiones libres, tampoco pretende o eso. Sobre el caso del populismo de Dussel, pues, la crítica del marxismo es que, con la idea del pueblo, se desconoce la estructura de la lucha de clases, propia de dominaciones, que es la crítica de Salud, desde una lectura marxista, tú serás pretendido que no es así. Yo lo dejaría en tamaño, porque habría que estudiarlo más de fondo, además porque el populismo en sí mismo es un universo, ¿no? Y, pues, algunos ya no crecen un aporte de la política latinoamericana, y entonces habría que andarnos con cuidado de las connotaciones no necesariamente negativas que podría tener este término, ¿no? Simplemente lo mismo. Muchas gracias, profesor. No sé si alguien quiere, por último, tomar la palabra, una réplica o algo, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor, y agradecemos su disponibilidad, después esperamos otra vez tenerlo, y damos paso a una presentación cultural, musical, y pronto un poco para complementar también estas dinámicas académicas con otros sentidos, con otros pensamientos también. Esto quiero de nuevo agradecerle a Camilo, a todas y todos ustedes, y yo creo que seguimos en diálogo, ojalá, así como tuvimos a Camilo el año pasado, en el Congreso del año entrante, o en otra oportunidad, pues, podamos contar con ustedes ahí en nuestros encuentros del Congreso de la Universidad Mexicana, bueno, y en otros encuentros, aquí o en otras partes. Se trata de abrir la reflexión, yo creo que eso es, por lo pronto, lo más importante. Muy bien. Gracias. 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 Bueno. Por esos días nos conocimos con Camilo, que estuvo acompañándonos, como按to del XV Congreso, que fue relacionado con filosofía a la memoria. Memoria, Javi, y pues, en ese, con motivo de los congresos, de la margen vista, pues, hemos recibido allá la visita de importantes pensadores, que, como el propio Enrique Duce, el Oral de Cerruti, por ejemplo, el año pasado tuvo Oral de Cerruti, tuvo Reyes Mate, bueno, han estado otras personas aquí, pues en ese sentido, qué bueno que otras escuelas, con el empuje de estudiantes como ustedes, pues se abran también a esa posibilidad, que es una posibilidad dentro de la amplia gama el pensamiento filosófico, quizás en alguna época se procuró hacer un cierto proselicismo latinoamericanista, que hoy en día lo vemos de una forma pluralista, ahora el pluralismo no impide que uno llegue a sus posiciones, que se trata de atraer a frente a sus posiciones, bueno, digo todo esto en términos de ambientación general y como ver posibilidades de diálogo como estos ciclos que ustedes tan interesantemente han llevado a cabo. Menciono tal vez otro escenario, que es la maestría que tenemos en la amplia gama, en la cual Damián, Santiago Castro, otros colegas, trabajamos, que pues también fue en un momento dado de interés para estudios, para intercambio con ustedes aquí y en otras partes del país y por supuesto la política destina en donde hay interés por estas temáticas. Bueno, dicho eso, entonces en términos muy escuetos, mi intención es mostrar el mutuo aprendizaje que se ha dado entre la ética del discurso y la filosofía de la liberación. En otras ocasiones, y que ya voy a mencionar, he procurado trabajar la prioridad de una sobre otra o el debate en sí mismo. Pero aquí prefiero colocar una situación de diálogo entre estas dos posturas dentro de la ética contemporánea. La ética del discurso, muy especialmente en la versión de Carlos Toapel, y la filosofía de la liberación, la ética de la liberación más estrictamente en la versión actual de Enrique Dulce, ¿no? De alguna forma es una posición de conciliación, lo que no haga que veamos la extensión de las diferencias entre una y otra posición, pero digamos que no me sitúo como aquí en este ámbito latinoamericanista, mostrarla para el dominio de la propuesta de Dulce sobre la posición, esta posición de cantismo reformulado de Apple y de Habermas, ¿cómo tampoco se trataría en otro tipo de escenario entonces mostrar que Dulce se colocó frente a las propuestas de estos dos pensadores alemanes, ¿no? Mi posición en este momento es más conciliadora, si se quiere, sin quitar la diferencia y por supuesto las opciones que tenga cada cual. Con tal finalidad entonces vamos a situarnos 15 años largos atrás. Ortega de Acer, una de esas propuestas historiográficas que hizo a producto de las generaciones, pues ponía como 15 años como el ámbito de una generación, entonces siguiendo esa pauta nos estaremos situando una generación atrás, lo cual para los que son jóvenes entonces toda su vida, como quien dice, nos situamos en 1998, desde antes de los 70, es más bien explorar la posibilidad de la razón del otro, no es ni otra razón, ni lo otro de la razón, sino la razón del otro. ¿Y quién es el otro? Pues el otro es la víctima, o la víctima hablando en plural, del sistema de dominación del capitalismo globalizado. Entonces es en ese esquema que se plantea la disputa entre esas tres posiciones, así esquemáticamente reconstruida. Hay un acontecimiento que permite renombrar cuál es la diferencia, o cuál es el tono de la disputa entre esas tres posiciones, que es el llamado, el así llamado, pues, tradicionalmente descubrimiento de América. En la disputa entre los, podemos llamarlo críticos nihilistas de la razón o los transformadores de la razón, críticos de la razón que piensan que hay que ajustarla, pero que las promesas de la modernidad merecen una segunda oportunidad, por así decir, pues, el llamado descubrimiento de América, por supuesto, pues no es significativo. La discusión está en los orígenes luteranos o beiconianos de la racionalidad, y de acuerdo con las posiciones, entonces se plantea cómo hay que escapar de ese paradigma de la racionalidad del sujeto moderno, desde la época del sujeto, hacia otras miradas, desde la historia del mundo del deseo, del mundo inconsciente, desde la estructura del poder, por ejemplo, en la versión popolteana, obviamente estoy apenas nominando cosas. Mientras que, pues, en español, personas como Guillermo Ollo, como de la cortina, y en referencia a autores como los de la filosofía comunicativa y la ética del discurso, Sábar, Bercia, Apex, en tanto había las diferencias internas entre ellos dos, plantean que vale la pena una revisión, conservando las promesas emancipatorias, de la modernidad y de la razón, pero ampliando el espectro, como ya dije, de una razón monológica a una razón comunicativa, dialógica. Ahí es ahí donde se plantea el debate. En ese sentido, lo ocurrido allí en de los Pirineos, es decir, por España y su área de influencia, pues América, o más específicamente Hispanoamérica, sería poco significativo, sería de un mundo premoderno y pues estaría vigente entonces el juicio de Hegel sobre América, en el sentido de que solamente en un eventual futuro se puede integrar al tren de la historia. Bueno, Dussel, más que siguiendo, coincidiendo con historiadores como Wallenstein, plantea y ha planteado, he dicho, por extenso, está en su obra posterior a la ética de la liberación, en la idea de la globalización y la exclusión, que contra esta visión que piensa que en el método científico moderno y en la reforma están los orígenes de la modernidad, piensa que la origen de la modernidad hay que remontarlo, no solamente histórica, sino actualmente, a lo que fue ese acto del encuentro, bueno, desde luego es una fórmula, es amable, es un feminista más bien, entre Europa, pues a través de España y lo que en ese momento era América, el llamado Nuevo Mundo. Brevemente, aunque no es nuestro tema hoy, cómo se estructuró la discusión esquemáticamente hablando, porque por supuesto, al profundizar, pues se ven los detalles de los matices, entre estas tres posiciones, la posición de los, llamados sumariamente por modernos, representado por el así llamado pensamiento débil de Bátimo, la posición inspirada en la tradición de Kahn, Husser, Habermas, que ahí estaba representada por Guillermo Mojo desde una crítica de la modernidad y la posición de Düssel desde la ética de la liberación. Düssel mismo nos permite, y de hecho, en alguna de las conferencias que presenta ahí en esa, que presentó ahí en ese simposio de la modernidad de Bátimo, Düssel Düssel mismo, nos plantea esquemáticamente la distinción. La posición de Hoyos inspirada en Habermas, especialmente en la línea de un Kahn transformado, por supuesto, también referencia a Rolfi y Apple, pero bueno, en Hoyos muy especialmente de Habermas, es la de proponer una transformación de la razón moderna, de la razón, él lo repetía y seguramente ustedes aquí en la Universidad Valle, algunos por lo menos tuvieron la oportunidad de escucharlo a él directamente, frente a la razón monológica moderna, una razón comunicativa, una razón pluralista, una razón deológica, una razón comunicativa, precisamente según el motivo conocido de Habermas. Los postmodernos, insisto, es una etiqueta muy sumaria, en cambio proponen abandonar la razón moderna por sus problemáticas teóricas, por sus palacias teóricas, sobre todo sus implicaciones dudosas prácticas, por ejemplo, en la inspiración del holocausto, y sumariamente a uno de los motivos centrales de la crítica, para explorar en lo otro de la razón. Entonces ya no buscar otra razón, de la razón monológica, cartesiana y cartiana, en fin, a la razón pluralista, dialógica de hoy, sino ir más bien a lo otro de la razón, en el mundo del deseo, de la imaginación, del poder, eso tiene diversas variantes, hay la inspiración, puede ser Nietzsche, puede ser Heidegger, puede ser el segundo Wittgenstein, pero ahí es la propuesta de otra, de lo otro de la razón. Entre nosotros, el profesor Dario Otero Uribe, también desaparecido, no sé si acuñó, pero hablaba entre nosotros, como acabo de decir, de la no razón, como una forma de señalar cómo se podía escapar al ámbito meramente funcionalista, meramente tecnocrático, de la razón monológica. Bueno, frente a esa diferencia entre otra razón, la razón comunicativa, y lo otro de la razón, lo que señala Duse, el Inés de Batty, y muchas cosas que él ha escrito con respecto a eso, en diálogo con Batty o con otros representantes de eso que sumariamente se ha conocido como posmodernidad en la filosofía, él hablaba de más bien que la propuesta de la filosofía de la liberación, y una propuesta genuinamente posmoderna. Incluso él reivindicaba que él ya utilizaba ese término desde luego. También tenemos la consulta de los estudiantes de la filosofía, con la filosofía, también con la profesora Leonardo Tovar, por haber aceptado la invitación desde un principio, profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, tiene estudios en filosofía, maestría, doctorado en pedagogía, digamos que ha sido una labor investigativa bastante larga, Gracias, profesor. También damos las gracias al Departamento de Filosofía por haber de alguna manera apoyado esta actividad académica que no de manera fácil lo hemos podido hacer, digamos, por las circunstancias logísticas, económicas y a veces un poco hasta políticas, sistemológicas, ontológicas, entonces es como ir abriendo brecha ante, digamos, un discurso bastante añejo, pero bastante tradicional, pero la idea es establecer ese diálogo tan necesario que permita enriquecer las diferentes culturas, que se permitan fortalecer. Entonces, pues sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Leonardo, ya que por cuestiones de tiempo, digamos, no podemos largarnos demasiado, tenemos también previsto una actividad musical, artística, entonces esperemos que haya una retroalimentación de partes del auditorio, que hayan preguntas, que hayan opiniones, y así de esta manera poder, digamos, enriquecer un poco más el contenido de esta conferencia que es sobre la ética de la vibración, la filosofía de la vibración y el paradigma de la ética del discurso de Carlos Toadu y Lurgen Haber. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me complace mucho estar aquí en esta invitación de Camilo, que es el grupo de estudios de pensamiento latificano, pues, de la Universidad del Valle, y ahora por las circunstancias electorales aquí en el recinto del colegio de Santa Llorada, que es, como les comentaba yo a sus compañeros legendarios en esta calle, en general en este país. Debo decir que, pues, ya tengo costumbre de estos retos, el reto de que haya elecciones, de que haya elecciones mundial. Pues, en 2012 tuve la oportunidad de hacer una charla sobre la escuela de Frankfurt en la Universidad de Distrital, el nuevo día de la presentación de Paul McCartney, y bueno, salió muy bien, así que, esperemos que salgan bien. Camilo me había dicho que era un grupo de estudiantes, pero yo creo que es más bien un grupo de estudiosos, de las escuelas, casi diría yo, en términos de reconocimiento latificano, y más específicamente de la obra de Ducer, así que creo que es más lo que con sus intervenciones podrán aportarme que lo que yo podré enseñarles. Pero, igual, pues, se trata de dialogar. En efecto, pues, en la Universidad de Santo Tomás, en su Facultad de Filosofía y Letras, desde hace, por lo menos, tres décadas, hemos desarrollado, dentro de una promoción amplia filosófica, un cierto enfance en pensamiento filosófico en y desde América Latina. Desde todo esto, son índices, el grupo de investigación, Bartolomé de las Casas, Cloriento, y al cual pertene también la Mian Pachón, a quien me escucharon ustedes hace algunas semanas. En ese marco, publicamos la revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, o espero que esté llegando aquí a la Universidad. En ese marco, también, realizamos cada dos años, desde 1980, el Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana. Precisamente, hace un año más, en 1998, hay tres eventos que me parecen significativos en función de lo que les quiero decir. El primero, como saben, los que trabajan directamente a Ducer, es que él publica lo que él mismo señala, y que todo indica que es su opus magnum, su obra más significativa, que es la ética de la liberación en la edad de la globalización y de la instrucción. Obra con la cual, pues, ciertamente no rompe con su filosofía y con su ética de la liberación anterior, la había formulado desde los 60 y que había seguido diferentes etapas, pero sí marca, lo mismo nos señala, una inflexión en su pensamiento, ya de su pensamiento maduro. Y es el punto de partida que ha venido desarrollando en estos últimos años, después de la ética, ha introducido una política crítica, y que está en desarrollo y que esperemos que la salud y las otras ocupaciones del profesor Enrique en la Ciudad de México le permitan culminar el proyecto planeado, ya lo podemos mencionar. Bueno, pero en ese mismo año, el profesor Guillermo López Vázquez, que como sabemos falleció a principios del año pasado, publicó un artículo muy comentado que de alguna forma me va a servir de, bueno, bisagra, como dicen los genealogistas, me va a servir de, si ustedes vienen más bien de ley motif, para reflexión, ¿qué quiero hacer a propósito del diálogo entre ética del discurso y filosofía o ética de la liberación? Este es el artículo que publica en Esigoría, dentro de una convocatoria que dice Reyes Matea qué significa pensar en español. El artículo tiene un, el título del artículo de Guillermo Hoyos, en sí mismo, el argumento, la divisa que él desarrolla ahí y que luego repite en diversas ocasiones a propósito de su tema. Dice, o decía pues el profesor Guillermo, filosofía latinoamericana es, no es más que el uso de la razón práctica. Entonces, quiero que recordemos ese argumento lema, la filosofía latinoamericana no es más o es ante todo el uso de la razón práctica y junto a ese hay otro evento que se desarrolla en aquel 1998 que es que en la Universidad Santo Tomás, con la presencia precisamente de Hoyos y del propio Dussel, desarrollamos, bueno, en ese momento lo llamamos el primer simposio de estudios humanísticos y se decía primero porque se esperaba que hubiera segundo, pero no hubo segundo, desarrollamos este simposio llamado la postmodernidad a debate, en que los ponentes principales fueron los dos mencionados, más Jan y Batimo como representante del pensamiento postmoderno, esto que sumariamente y de pronto y propiamente se daba lugar y que era lo que se discutía más en aquellos 80, aquellos 90, digamos que como motivo de discusión la postmodernidad ya no está presente, independientemente de que se dé esas pautas de pensamiento. Bueno, entonces precisamente Dussel con su libro recién publicado, o yo digamos que en un artículo recién publicado, pues obviamente no es una forma de plantearlo, entonces entran a discutir con la postmodernidad. Bueno, también participamos otras personas, tanto de las natos tomadas como de las espaldas de filosofía, pero digamos que ellos fueron los ponentes centrales, especialmente desde el libro que compilamos a propósito de este encuentro. Gracias.